A seis meses de la devastación causada por el huracán Otis, que marcó el récord histórico de intensificación de un ciclón en México, Acapulco se ha visto azotada por incendios forestales en la última semana. Los habitantes de los barrios que se ubican sobre los cerros han pedido apoyo de los bomberos para controlar la probable proliferación de las llamas. Por su parte, Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, confirmó que se han desplegado 330 funcionarios para atender la emergencia que hasta el momento ha cubierto de humo al destino turístico y alcanza cerca de cuatro hectáreas de daño. La verdad es que es una gran cantidad de partículas suspendidas, puede haber mucha ceniza, es un volumen mucho, muy importante de carbono que está flotando en las partes bajas de la atmósfera. No tenemos de manera directa afectaciones o lesionados, afortunadamente, ningún combatiente ha sido ahorita por lo menos lesionado. La semana pasada, autoridades educativas cancelaron las clases presenciales para preescolar y primaria en Acapulco y Chilpancingo. A esto se sumaron algunas escuelas de secundaria, preparatoria y también universidades como medida preventiva.